Bueno, de todas las palabras que hemos trabajado en el año, escogí al punto. De las 120 que llevamos, escogí al punto. Vamos a tratar de identificar de qué palabras se llaman. ¿Sabe? De la de las... Ah, ¿un grudito? Trasto viejo. Adelanto mejora perfeccionamiento. Eh... No. ¿Es ahí? Todavía no. ¿Empieza? Progreso. Progreso. Divisiones de un escrito señaladas con la letra mayúscula y punto final. ¡Para con! Muy bien. ¿Apoyo para sostener la construcción? Eh... Un caramba. Muy bien. ¿Edad que sigue la niñez? Habla de cartas. ¿Qué tiene la boca abierta? Boca abierta. ¿Individuo muy talentoso? Con. ¿Qué tal es? Eh... Efección. ¡Emini! 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 Jefe. También se dice del modelo para hacer algo. Eh... Patrón. Bien. Ale. ¿Claro e indiscutible? ¡Emini! Evitar que suceda algo. Tomar medidas de precaución. ¡Emini! Muy bien. Ida. ¿Enojo? ¿Coria? Proteger de algún daño a alguna persona o cosa. Conjunto de los vecinos de una población. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Conjunto de los vecinos de una población. ¿Ve? ¡Vegetario! ¡Vegetario! Ministro de Relaciones Exteriores. Ministro de Relaciones Exteriores. Entender, comprender, decidir sobre algún asunto. Dadivoso, que le gusta regalar, que es majestuoso muy bueno. Entendido. Silvan, avivar pasiones. Que se dobla fácilmente. Enemigo contrario. Prueba. Acción y efecto de rir. Medida de longitud equivalente a mil metros. Lenguazo usado corrientemente en la conversación. La de esta vez de una persona. Muy bien. Fez. Comprensión clara de las cosas, pensación. Persona estudiante de la química. Química. Lo que se debe. Guerra. Guerra comercial o industrial. O licor. Que recibe. Receptor. Palabras que no sirven para describir cómo es algo. Aquí. Último piso de un edificio. Así. Instrumento para trazar líneas rectas. Ahí. Muy bien. Rodri. Terremoto, terremoto, clima.